bueno vamos a comenzar con este tutorial hoy es el día del padre miren luzco una remera que me han regalado mis hijas con las cuatro hijas camila malena libertad y grisel hoy vamos a trabajar en este domingo algo que tiene que ver con estar atentos a los cambios en el teatro estar preparado para cualquier situación que puede dificultarnos la tarea de desarrollar la actividad para esto recuerdo yo una vez cuando raúl serrano estaba dictando los talleres de teatro en la universidad nacional de la universidad de madre de plaza de mayo y vicente si tolema era el rector de la universidad y por otra parte estoy acá con un libro de vicente vicente si tolema todo es teatro la obra completa son dos tomos del libro que lo recomiendo que ustedes lo tengan que lo editó la universidad de córdoba todo teatro de vicente bueno vicente era el rector de la universidad en un momento donde nosotros habíamos traído a este intelectual importante dramaturgo abogado poeta argentino que estuvo exiliado mucho tiempo en holanda en ese momento yo fui a la universidad junto con otro director de teatro entonces vicente enseguida llamó a este director que venía conmigo y lo presentó en la clase de teatro de raúl y ahí inmediatamente lo invitó a dar una una clase desestructurando la clase que él tenía preparada y la explicación que dio fue ésta que los trabajadores del teatro tienen que estar atentos a cualquier situación extraña que suceda tiene que estar preparado para inmediatamente para estar atentos a los cambios que pueden aparecer cuando uno está haciendo una obra de teatro no entonces este este tutorial hoy va a presentar a dos docentes que trabajan con nosotros en la organización negro al medio y mostrarnos dos trabajos uno se llama atrapa aplausos que nos lo va a dar quien trabaja con el grupo de adolescentes y niños de la organización que camila mi hija camina morales mi hija mayor y el otro lo va a dar marisa que es licenciada en ciencia de educación y que también es este profesora de de teatro para niños y adolescentes así que bueno sin más que esta previa y esta presentación breve presentación para los tutoriales de taller de teatro con producción para adultos los vamos a dejar con camila morales muchísimas gracias y seguimos creciendo con estos tutoriales ahora viene camino bueno ahora vamos a jugar un juego que se llama atrapa aplausos y consiste en que yo le voy a mandar un aplauso a un compañero y él lo tiene que atrapar pero con diferentes modificaciones algunos va a enviar a distintas direcciones invito acá a griselle morales y a marisa y baldy a que participen del juego bueno ya saben cómo se juega no no vuelvo a explicar yo les mando un aplauso y ustedes lo tienen que atrapar y tienen que ir modificándolo más menos diferentes lugares vamos a poner el mismo tiempo y es así y es así y 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 bueno, así sería el juego ahora los dejo con Marisa y Valdi que vamos a jugar otra actividad bueno, hola, muy buenas tardes noches y ahora la propuesta es una propuesta de juego vamos a tener un elemento que en este caso es un micrófono del nene de jugar, pero también puede ser una botella descartable que sirva como para marcar y hacer girar como si fueran las agujas de un reloj lo vamos a colocar acá y ahora vamos a invitar a Camila para que nos acompañe teniendo en cuenta que vamos a tener un gorro un sombrero y otro sombrero la idea es que Camila por favor, adelante muy bien, Camila va a ser girar el micrófono y donde caiga la parte amarilla Camila del micrófono es el sombrero o el gorro que vas a tener que tomar y a partir de ahí elaborar un personaje trabajamos en el centro ¿si? esa es la consigna adelante a ver, a ver vamos, vamos a girar, a girar, a girar y gira, gira, gira muy bien vamos gira, gira ahí está muy bien muy buenas tardes damas y caballeros hoy vamos a presentar a el panda feliz es un animal único y está en extinción así que hay que cuidarlo mucho bueno hasta luego muchas gracias los dejo con este maravilloso oso muy bien y ahora ¿quién quiere jugar? libertad vamos libertad que va a dar vuelta el micrófono a ver qué personaje pero vamos a retirar el gorro del panda ahí está muy bien a ver dejame que te cuentes el otro día Mariana iba a pasear o sea estábamos paseando con Mariana en la plaza y entonces me fijo que Mariana tenía una media de cada color o sea yo no me podía creer ¿vos sabés la vergüenza que me dio salir con Mariana? le dije no Mariana me tengo que ir a mi casa porque me acaban de llamar y me tengo que ir ¿vos sabés la vergüenza que tuve no ve todo el día con Mariana en plena plaza y tenía dos medias distintas o sea no yo no puedo vivir así muy bien bueno y esta es la propuesta para que podamos realizar desde casa ahora a nosotros nos quedó este sombrero a ver ustedes qué es lo que tienen en casa para jugar espero que lo hayan disfrutado que hayan disfrutado los dos ejercicios y como ustedes saben estamos en cuarentena y estos dos ejercicios también no solo son para nuestros alumnos y para que entrenen aquellos que ya tienen experiencia sino también para aquellos que no la tienen que son principiantes que recién se inician porque el actor tiene que estar permanentemente entrenando como los jugadores de fútbol o de tenis o cualquier otra disciplina siempre tenemos que estar ejercitándonos y siempre tenemos que estar entrenando pero fundamentalmente ahora que estamos en casa queremos colaborar con ejercicios que lo puedan realizar la familia que lo puedan realizar nuestros hijos nuestras hijas en mi caso que hoy día el padre estoy con las cuatro hijas en casa con mi nieto y con Marisa que fue quien les presentó uno de los ejercicios así que es eso fundamentalmente para que ustedes puedan trabajar en su casa estamos muy ocupados pensando cómo armar los tutoriales para que lo puedan trabajar en familia así que los vamos a estar esperando en el próximo tutorial que va a salir muy prontito para seguir creciendo dando diferentes ejercicios a través de esta plataforma y de este nuevo lenguaje en el cual nosotros nos estamos capacitando y preparándonos para llegar a cada una de sus casas a cada uno de sus hogares así que bueno hasta el próximo tutorial ¡Gracias!